Hola a todos y bienvenidos a Multidoo. Hoy vamos a hacer un recorrido por nuestro circo digital. ¡Empecemos! Hola a todos, soy el magnífico Gane. Conozcan a mis amigos, ella es Regatta. ¡Hola! Yo soy la coneja Jack. Y yo soy la payasa Pomni. Y todos juntos somos el increíble circo Multidoo. ¡Genial, chicos! ¿Dónde están todos? ¡Oh! ¡Están comiendo dulces otra vez! ¿Y qué hay de nuestro espectáculo? Esta vez no les perdonaré. Los espectadores están esperando. ¡Aléjense de los dulces, chicas! Es la nueva regla de nuestro circo. ¡Oh, rayos! ¡No podemos venir al circo con dulces! ¡Qué mala suerte! Parece que nos espera un nuevo desafío. ¿Cómo llevar dulces al circo? Todo está despejado. Me pregunto si Jacks puede ganarle a Gane. Jacks, bota los dulces si tienes. ¿Quieres que revise yo mismo? Pues aquí encontré un par de golosinas. ¡Las botaré! ¿Conoces las reglas? Nada de dulces en el circo. Está bien, lo entiendo. Pero no me botes por el agujero. Lo siento, pero también es una nueva regla. ¡Nos vemos! ¿Cómo voy a pasar este malvavisco delicioso? Hmm, tengo una idea. Mi pelo está hecho de hilo. ¿Por qué no podría estar hecho de malvavisco también? ¡Qué belleza, ¿verdad? Me queda bien. Ahora intentaré entrar. ¡Hola, Gane! ¡Hola, regata! ¿Tienes un nuevo peinado? Puedes entrar al circo. Aunque, espera un momento. ¿De qué está hecho ese peinado? ¿Cómo lo hiciste? Admítelo. ¿Dónde están los dulces? ¡Qué dulces, Gane! Yo respeto las reglas. Oh, es mi nuevo peinado. No lo toques. ¿Estás segura de que son hilos? Parecen malvaviscos. Oye, son malvaviscos. Oh, rayos. No me suspendas. Por favor. Muy tarde. Vamos a hacerte un cortocircuito. Ahora te ves más divertida. Me has hecho reír mucho. No sé cómo voy a llevar toda esta montaña de chocolates. Gane definitivamente me atrapará. Estoy vigilándolas a todas. Incluso estoy detrás de ustedes. Me asustó. No te lleves mis dulces. No los dejaré, mis queridos chocolates. Se me ocurrirá algo. ¿Qué estás buscando, Gane? ¿Dulces, Pumny? ¿Por qué decidiste hacer esto? Va contra las reglas. ¿Otra vez has vuelto con golosinas? ¿Cómo lo explicas? No vuelvas. Oye, Pumny, abre la boca. ¿Qué tienes dentro? Entrégame las golosinas. Mucho mejor. Ahora vete de aquí. Vamos, vamos. Fuera de mi vista. Qué desagradable. Se me ocurrió una mejor idea. Estas figuras me ayudarán. Gane las deja pasar sin revisarlas. Y ellas siempre llevan golosinas. Yo también quiero fingir ser una figura. Entonces, Gane no me revisará. Hasta pronto, figuras. Oh, vaya. ¿Quién raños eres tú? Eres una figura demasiado grande. ¿De dónde saliste? Y te mueves muy extraño. ¡Alto ahí! No te muevas. Esos zapatos me hacen recordar a los zapatos de Pumny. ¡Ajá! Pumny, te encontré. Se acabó, pequeña. Te aplastaré con una maceta. Mucho mejor. Eso fue divertido. ¿En serio pensaste que te iba a confundir con una figura? Oye, eso dolió un poco. Algo anda mal conmigo ahora. Se me ocurrió una nueva idea. Aquí tengo el godón de azúcar. Voy a darle la forma de un patito de hule. Así, Gane no sospechará nada. Traigo un nuevo personaje, Gane. El pato Quack. Se ve genial. Definitivamente necesitamos una mascota así en el programa. ¡Dámela! ¡Hola, Quack! Tengo que pensar en lo que vas a hacer en la presentación. Definitivamente puedes participar en nuestro espectáculo. O puedes hacer algunos trucos en la piscina. ¡Cuidado, Gane! Quack es muy frágil. No lo pongas en la piscina, no. ¿Por qué no? Le encanta el agua. Es un patito. Vamos a nadar. ¡Oh, no! Se derritió. ¡Qué desastre! Está bien. Era el godón de azúcar. ¡Oh, no! ¡Destruí a Quacky! ¡No! Me encanta la goma de mascar. Pero Gane no me dejará pasar con ella. ¿Qué está pasando ahí? ¿No hay nadie cerca? ¡Excelente! Puedo jugar un poco sin que nadie me vea. ¡Auch! ¡Me mordió el dedo! ¡Una pequeña copia de mí! ¡Ah, qué divertido! ¿Puedes atrapar mi dedo? ¿Y ahora? ¡Ah, definitivamente no quería ver eso! De acuerdo. Voy a inflar una burbuja enorme. Este tamaño es perfecto. Voy a hacer globos con ella. A todos les gustarán los globos de goma de mascar. Y nadie se dará cuenta que es goma de mascar de verdad. ¡Hola, Gane! ¡Hola, amigo! Jack, ¿qué estás haciendo aquí? No, no estaba jugando con una pequeña copia de mí. ¿Trajiste algo? ¿Quieres entrar al circo? ¡Por supuesto! ¿Pero de qué están hechos estos globos? ¿De dónde los sacaste? ¡Oh, no! Son burbujas de goma de mascar y las explotaste. Aquí tengo otros globos. Puedes llevarlos al circo. ¿Tal vez te gusten más que los tuyos? ¿A dónde vas? ¡Adiós, Jacks! Me dan mucho miedo las alturas, Gane. Bájame ahora mismo. Tendré que soltar los globos. ¡Oh, no! ¡Me caigo! ¡Ayuda! ¡Auch! El aterrizaje no fue suave. Aquí está mi sombrero. ¡Jacks, ayúdame! ¿Qué? No puedo responderte. Llámame más tarde. ¡Lo conseguí! ¡Funcionó! ¡Oh, no! Me pareció. ¡Rayos! Atraparé a cualquiera que quiera entrar con dulces. ¿Qué llevas ahí, regata? Hmm, se parece mucho a algo dulce. Déjame ver más de cerca. Es muy extraño. No puedo identificar nada dulce en ti. ¿Dónde los escondes? ¡Admítelos! ¿Por aquí? Realmente no tengo nada. Y no hay nada por aquí tampoco. ¿Lo ves? Está vacío. Solo quiero entrar al circo. Pronto comenzará una nueva función. ¡Qué bien! ¡Adiós, Kane! Funcionó. No tengo dulces, pero nadie me prohibió traerlos ahora. ¡Jacks me ayudará! ¡Vamos! Ya puedes verte los pitos. Y yo los aspiraré usando estos tubos como una aspiradora. Así podré llevar los dulces directamente al circo. Creo que es un plan increíble. No puedo esperar para probar estos caramelos. ¡Qué delicia! Funcionó. Tengo que limpiarme los ojos. O si no, no podré ver los dulces. Oh, se me cayó el ojo. ¿Pero qué es esto? Es un tubo desconocido para mí. Y va directamente al circo. ¿Dónde empieza? ¿Jack? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás metiendo dulces al circo? Te atrapé. Sabía que Ragata tenía un plan. Vamos a hacerle una pequeña broma. Tal vez así aprendas su lección. ¿Pero qué es esto? Oh, no puede ser. ¡Una cucaracha! ¡Qué asco! Casi me como una cucaracha. ¡Espera, mi ojo! Aquí lo tengo. Mucho mejor. ¿Cómo podemos llevar dulces al circo? ¡Exacto! Tengo una idea. Escuchen mi plan. ¿Lo tienen? ¡Excelente! Vamos a darle una lección a Game. ¡Qué día más tranquilo! Espero que no pase nada malo. ¿Quién está ahí? ¿O mí? ¿Qué haces aquí? He venido a limpiarte los dientes. Ven aquí, Game. Hace mucho que nadie te cepilla los dientes. Vamos, solo un poco. Vamos, chicas. Pasen. Ya sucede a Game. ¡Huyó! ¿Trajeron los dulces? ¡Excelente! Entonces entremos al circo. Ha empezado una nueva función. Somos el mejor equipo. Gracias por ver este video, chicos. Coman dulces y sean felices. ¡Hasta pronto! El video ha llegado a su fin. Gracias por estar con nosotros. No te olvides de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos lanzamientos. Y también escríbenos en los comentarios quién fue tu personaje favorito de hoy. ¡Nos vemos pronto!